Continúo con más de One Piece Y ahora voy a hacer una plana One Piece Mira Me hicieron una banana Tiene bien Vamos a ver Es lo mismo voy a hacer Voy a hacer una banana Voy a explicar que la hice Viene Viene ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!